Hola amigos, voy a hacer un repaso a los comentarios que me han ido llegando en los últimos vídeos que he subido a este canal porque algunos de ellos son muy interesantes realmente y me sirven de inspiración y me dan ideas para nuevos vídeos Vamos allá La mayoría de los comentarios suelen ser de gente totalmente indignada diciendo que el arte contemporáneo es basura y punto Es un fraude y no es arte en absoluto Para ellos está clarísimo que es un timo y no les cabe la menor duda Un ejemplo de este tipo de comentarios es Dingleberries Pero también me llegan comentarios de gente igualmente indignada diciendo que claro que el arte contemporáneo es arte pero ocurre que como la mayoría de la gente somos unos incultos reaccionarios no sabemos apreciarlo Si supiéramos algo del materialismo dialéctico marxista y algo de la fenomenología del filósofo alemán Husserl entonces descubriríamos que obras de arte como el famoso urinario de Marcel Duchamp tienen un valor incalculable para el progreso de la humanidad y para el futuro de nuestra civilización Un ejemplo de este tipo de comentarios es Tony Jiménez Curiosamente a estas personas les pasa lo mismo que a los anteriores no les cabe la menor duda Es muy difícil hablar con ellos porque están convencidos de que ellos son muy listos y se han dado cuenta de la verdad mientras que los demás somos un poco tontos y no lo pillamos El resto de los comentarios suelen ser de gente que intenta aclararse porque el arte contemporáneo les desconcierta, les deja perplejos y no saben a qué atenerse suelen ser gente a la que le gusta el arte y no saben cómo mirar, interpretar y valorar lo que se encuentran en los centros de arte contemporáneo cuando van a ver una exposición Víctor Maldonado decía en un comentario El arte contemporáneo no me conmueve lo más mínimo no sé si es que soy incapaz de entenderlo o si es que definitivamente no es arte Reconozco que a mí me pasa lo mismo En muchos casos tengo claro que se trata de verdaderas obras de arte y en otros casos veo claramente que es un fraude total pero hay veces que no lo tengo claro y no sé qué pensar De hecho, cuando hago los vídeos se nota que a veces me lío bastante Empiezo diciendo que es arte y acabo diciendo que no lo es He recibido comentarios de gente diciéndome Oye, Pedro, aclárate ¿Esto es arte o no es arte? ¿Estás a favor o en contra? Pues la verdad es que hay veces que no sé qué pensar porque la cosa no es tan fácil Yo creo que debe haber debate Es bueno que haya debate sobre lo que están haciendo ahora mismo los artistas Los que piensan que es basura no quieren debatir Los que piensan que es arte y punto tampoco quieren debatir Dicen que no se discute el tema porque el debate ya está cerrado desde hace tiempo Esta gente debe tener una llave especial para cerrar debates y que no puedan volver a abrirse nunca más No sé quién les ha dado esa llave o de dónde la han sacado El caso es que si alguien cuestiona algo del arte contemporáneo es acusado inmediatamente de reaccionario y fascista Entre la gente que hace comentarios aportando ideas interesantes y argumentos para el debate voy a destacar algunos Laura María Escribe cosas maravillosas sobre la belleza, el arte y la emoción estética Me encanta, gracias Frank Baena Sabe muchísimo de artistas contemporáneos Él mismo es un artista Suele puntualizar cosas que digo en los vídeos y aportar cosas que echan falta en mis explicaciones porque como hago los vídeos deprisa y corriendo a veces hay errores o me dejo cosas en el tintero Andrés Carcelén Sabe cómo funcionan el mundo del arte y la venta de cuadros y en sus comentarios consigue matizar y concretar cosas que yo digo en los vídeos cuando me voy por las nubes o se me calienta la boca Otros que aportan cosas interesantes Israel Díaz, Juan Berriatúa, Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Me llamo Rojo, Rafael Polo, Hernán Luis Hermida y muchos más Pero quiero destacar a Tequila No sé cómo se llama realmente pero en los últimos vídeos ha puesto unos comentarios impresionantes para estudiarlos despacio Voy a trabajarlos y aprovecharé sus ideas para próximos vídeos Lo que dice este hombre para el debate sobre si el arte contemporáneo es arte o no es lo siguiente Las cosas que hacen los artistas contemporáneos no son arte sino que son propuestas artísticas que pretenden llegar a ser arte Con el tiempo se verá si lo consiguen Creo que está muy bien visto el tema Creo que es una idea muy clarificadora Es decir, si los que tienen la llave esa de la que hablaba antes se empeñan en que es arte pues será arte Pero si la gente mayoritariamente no lo reconoce como arte pues entonces no lo será O sea que, no sé, creo que ya me estoy liando otra vez Es que no es fácil Veamos lo que dice Paul Hansitsch en su comentario Todos los seres humanos tienen una necesidad estética intrínseca para su óptima expresión independientemente de su estado de intelecto o ignorancia El arte en los tiempos modernos de la mano con la producción en masa de las industrias satisface indirectamente esta necesidad estética a través de una infinidad de mercancías que a nivel psicológico equilibra y establece nuestra zona de confort en base a estereotipos que nacen a la par del consumo de las mismas A diferencia que en épocas pasadas este sistema de expresión apreciación estética funcionaba de diferente manera y principalmente se le atribuía a la inexistencia de la globalización y de la misma industria ya que la autonomía del individuo para hallar sus propios medios de expresión era mucho mayor Una de las principales funciones del arte desde tiempos inmemoriales ha sido la catarsis una purga o lavado de los sentimientos traídos a colisión en el momento de encuentro estético En la actualidad esto se ha convertido en un arma de doble filo ya que la progresiva desaparición de la manufactura y el excesivo aumento del consumo hace que nuestra identidad tanto como individuos como colectivos culturales se vea en bolsillos de entidades ajenas a nosotros y a lo que queremos ser La cultura mundial se está volviendo un cóctel de principios morales, teosofía, filosofía, ciencia, arte, religión y ciencias sociales que genera confusión y caos en las nuevas generaciones y que a grandes rasgos fragmenta las civilizaciones que padecen este proceso Caray, esto es que no es nada fácil el tema El que me escribe este comentario está en primer curso de artes visuales No sé qué le están enseñando sus profesores No sé si sus profesores siguen a Marx, a Husserl, a Heidegger o a Jack Derrida Lo de explicar el arte siempre fue difícil pero hay que reconocer que explicar el arte contemporáneo es más difícil todavía Intentando aclararme en este circo me he encontrado con la convocatoria para un curso que organizan en un centro de arte contemporáneo de Madrid Dice así Se trata de un programa orientado a prácticas subalternas que propone un ejercicio educativo que pasa por el reconocimiento del cuerpo no blanco y de la imagen y la voz como núcleos epistémicos de conocimientos subalternizados creando un espacio de experimentación y de formación crítica que parte de un cuestionamiento al racionalismo, al cienticismo y a la falsa objetividad del pensamiento eurocéntrico Nos proponemos profundizar en un pensamiento transfronterizo que se fundamenta en las epistemologías periféricas de las escolonias promoviendo la producción de pensamiento crítico colectivo situándonos desde perspectivas inconscientes de raza, sexo y clase social Pues no sé si apuntarme a un curso como este Puede que me aclare algo o que me líe todavía más, no lo sé Goethe, escritor alemán de principios del siglo XIX dijo En la historia cada generación intenta convertir lo difícil en fácil lo sagrado en profano y lo serio en divertido No tendríamos nada que objetar a estos propósitos si no fuera porque cuando se consiguen me refiero a lo de convertir lo serio en divertido no solo perdemos las cosas serias de la vida sino que además acabamos perdiendo las cosas divertidas Realmente parece que los artistas contemporáneos han convertido el arte que era algo serio en una broma ¿Pero de verdad esto tiene gracia? ¿Tienen gracia estas cosas? ¿O es que van en serio? Los dadaístas como Marcel Duchamp sabían perfectamente que lo que hacían no era arte lo que hacían era escupir al arte lo que hacían era una gamberrada era antiarte, era dada, como ellos decían y lo que pretendían era acabar con el mercado del arte querían acabar con ese arte que se podía comprar y vender y que terminaba estando solo al alcance de los ricos Lo que ocurrió fue que el mercado del arte descubrió que el dada también vende se puede comercializar y se puede hacer negocio con él hay millonarios dispuestos a pagar lo que sea por ese antiarte, ese no arte o lo que sea porque el mercado del arte es un monstruo capaz de tragarse todo lo que se ponga a su alcance Ya hemos dicho en otros vídeos que el arte no tiene nada que ver con el mercado del arte bueno, sí que debería tener algo que ver pero bueno, antes de que me empiece a liar otra vez vamos a dejarlo aquí por hoy, seguiremos otro día Recuerda que puedes apoyar y patrocinar mi canal entrando en mi página de Patreon y aportando desde un dólar al mes así podré comprarme un editor de vídeos en condiciones y conseguir música y canciones de fondo más chulas, etc. Gracias y hasta la vista Gracias por ver el video Gracias por ver el video